¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando cuántas pruebas de ADN se deben realizar para encontrar al responsable de un crimen. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo vídeo en Toppsicopedia. Yo subo vídeos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para poder mantener el canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del trágico caso de Yara Gambiracio. Yara Gambiracio nació el 21 de mayo de 1997 en la ciudad de Bembrate di Sopra, en la provincia italiana de Pérgamo. Fulvio Gambiracio, su padre, trabajaba como arquitecto y topógrafo. Maura Gambiracio, su madre, trabajaba como maestra. Ambos tuvieron cuatro hijos, Keba, Yara, Giole y Nathan. Yara era la segunda hija. Fue descrita como una niña alegre, responsable, buen estudiante, asistía a la iglesia, le gustaba la moda, el arte y el deporte. Adoro vestirme a la moda, aunque mi ropa no es moderna. Mi actor favorito es Johnny Depp. Mi cantante favorita es Laura Pausini. Me encanta la película Step Up. Adoro la pizza, las papas fritas y los caramelos. Mi sueño es viajar. Presentación de Yara en un intercambio estudiantil. Desde pequeña comenzó a practicar gimnasia rítmica en el polideportivo de su ciudad. Este lugar quedaba a tan solo cuatro calles de su casa. Yara tenía prácticas los lunes y los miércoles, de 3 y 30 de la tarde a 6 de la tarde. Al momento de los hechos, tenía 13 años de edad, usaba brackets en los dientes de arriba y asistía a la escuela media María Regina de Bérgamo. Yara era una niña muy activa en el polideportivo. Su grupo realizaba exhibiciones y participaba en competencias. Ella era muy unida a su familia. Siempre les contaba las actividades del polideportivo, como él iba en la escuela y llevaba una vida normal. Sin embargo, a su corta edad correría con un fatal destino. La última semana de noviembre del 2010, la grabadora del polideportivo se había averiado y la hermana menor de Yara, Keba, se había ofrecido a llevar una grabadora, ya que sin una de estas no podían escuchar la música para los repasos. Al final, quien llevaría esta grabadora sería Yara. Esta inocente acción desataría una de las investigaciones más largas y con más recursos invertidos en la historia de Italia. Ahora pasemos a los hechos de este caso. El viernes 26 de noviembre del 2010, Yara salió de la escuela y llegó a su casa a la 1 y 30 de la tarde. Almorzó con su familia y pasó la tarde con sus hermanos. Ese día, Yara no tenía repaso en el polideportivo, pero le dijo a su madre que iría un rato para prestarle la grabadora a su entrenadora. A las 5 y 20 de la tarde salió de su casa con destino al polideportivo, asegurando que regresaría antes de las 7 de la noche. Yara llegó al polideportivo, entregó la grabadora y se quedó un rato viendo el entrenamiento de las niñas pequeñas. Alrededor de las 6 y 40 de la tarde salió del polideportivo con destino a su casa, pero ella nunca llegó. A las 6 y 50, el padre de Yara llegó a casa con Nathan. Preguntó a Maura a qué hora volvería Yara y ella le respondió, creo que en unos minutos. Pasada las 7 de la tarde, Maura comenzó a preocuparse. A las 7 y 11 llamó al celular de su hija, pero el teléfono estaba apagado. Preocupada por no poder contactarse con su hija, Maura acostó a sus dos hijos más pequeños y salió de la casa con camino al polideportivo. Allí le dijeron que Yara se había ido más o menos a las 6 y 40 de la tarde. Maura y Fulvio buscaron a su hija por el vecindario, llamaron amigos, a familiares, el clima estaba muy frío, la nieve comenzaba a caer y con los nervios de punta ellos no esperaron más. A las 8 y 30 de la noche, denunciaron la desaparición de Yara a la policía. El caso fue puesto a manos de Leticia Ruggeri. Ella, apenas recibió el informe, ordenó comenzar de inmediato la investigación con los mejores recursos. Es así que el día siguiente, el sábado 27, se llevó un equipo de perros rastreadores para seguir el olor de Yara. El primer perro marcó un camino de entre el polideportivo hasta un edificio en construcción a unos 3 kilómetros del gimnasio. Allí se perdía el rastro. Dos perros más realizaron el mismo camino. La policía interrogó a las personas que trabajaban en la obra. Todos tenían coartadas y ninguno tuvo algún comportamiento sospechoso. Mientras tanto, otro equipo entrevistó a los familiares y amigos de Yara, ya que como saben en este tipo de casos, primero se tiene que eliminar al círculo cercano. Los investigadores también leyeron el diario de Yara y no encontraron algún indicio de que ella estuviera planeando irse de casa por voluntad propia. No tenía problemas familiares, no había conocido a nadie nuevo y tampoco tenía un novio oculto. Así que todo apuntaba a que alguien se le había llevado en contra de su voluntad. Las autoridades se contactaron con Vodafone y pidieron los registros telefónicos del celular de Yara. Se estableció que entre las 6 y 25 y las 6 y 40 de la tarde intercambió mensajes de texto con una amiga mientras estaba dentro del polideportivo. Al salir del lugar a las 6 y 44 de la tarde envió el último mensaje a su amiga confirmando que se encontraría con ella el domingo. Tan solo minutos después, a las 6 y 49, su celular se conectó a una antena en el pueblo cercano de Mapelo. Y alrededor de las 6 y 55, el celular volvió a emitir señal desde Bembrate. A las 7 y 11, su celular fue apagado. Bembrate de Isopla, la ciudad donde vivía Yara, tiene una distancia aproximada de 15 minutos en auto para llegar a Mapelo. El recorrido que había hecho su teléfono era imposible de hacerlo caminando, así que ella debía haber estado en un auto. Las autoridades, a través de cámaras de seguridad ubicadas cerca del polideportivo, pudieron notar una camioneta sospechosa que pasó varias veces por el lugar. El auto era de un modelo especial. La policía ubicó a la mayor parte de dueños de este modelo que vivían cerca de la zona. Los interrogaron y comprobaron su ubicación con la señal que emitían sus teléfonos celulares y fueron descartados como sospechosos. Sin evidencia que los llevara algún sospechoso, la policía intervino los teléfonos celulares de todas las personas que trabajaban en la obra donde los perros habían perdido el rastro de Yara, por si alguno tenía una llamada sospechosa. Y fue así que encontraron a su primer sospechoso, Mohamed Frikli, un marroquí de 22 años que trabajaba en la obra. Mohamed ya había sido entrevistado cuando la policía interrogó a todas las personas que trabajaban en el lugar y no habían notado nada sospechoso en él. Además, él les había advertido que muy pronto realizaría un viaje para visitar a su familia. Lo que les hizo sospechar de este hombre es que al parecer, antes de realizar una llamada, él había dicho, alá, perdóname, yo no la maté. El 5 de diciembre del 2010, la policía detuvo a Mohamed Frikli, que se encontraba en un barco con destino a la ciudad de Tanger. Volvió a ser interrogado por el caso de Yara y él negó tener algo que ver. Se pudo comprobar que toda la tarde del 26 de noviembre, Mohamed estuvo a la vista de sus compañeros de trabajo cumpliendo su labor en la obra. Su jefe dio fe que Mohamed era un buen trabajador, que había planeado con anticipación sus vacaciones y no estaba huyendo del país. Mohamed negó que él haya dicho, alá, perdóname, yo no la maté. Y aseguró que esto que había escuchado la persona que intervino su teléfono celular y había enviado a un traductor, era en verdad una súplica en donde él decía, alá, por favor, que me conteste el teléfono. Mohamed fue arrestado y su defensa alegó que había un error de traducción, ya que el traductor que revisó esta frase era especialista en árabe. Pero Mohamed no había dicho esta frase en árabe, sino en su idioma natal del pueblo que venía. Su defensa pidió que la frase sea enviada a más traductores. 14 traductores la revisaron y los 14 aseguraron que a ningún momento Mohamed decía, yo no la maté, que simplemente estaba suplicando que por favor le contestaran el teléfono. Tres días después de haber sido arrestado, Mohamed fue puesto en libertad sin ningún cargo, pero siguió siendo investigado como el principal sospechoso en el caso de Yara. Esto provocó que perdiera su licencia de trabajo. La investigación continuó. La policía recibió una carta anónima que decía que el cuerpo de Yara estaba enterrado en la obra donde los perros habían perdido el rastro de Yara. Se examinó el lugar minuciosamente, pero resultó ser una pista falsa. La policía siguió muchas líneas de investigación hasta se llegó a buscar a Yara en Suiza, ya que la provincia de Bérgamo está muy cerca a la frontera de Suiza, pero no se halló rastro de Yara. El tiempo pasó. Pasó Navidad, pasó Año Nuevo. Maura inscribió a Yara al siguiente año escolar, ya que su hija estaría comenzando la secundaria. Maura nunca dejó de llamar a su hija. Todos los días marcaba el teléfono y le dejaba mensajes. Le preguntaba cómo estaba, le contaba noticias de la familia y le decía que tenía que ser fuerte, que muy pronto toda esta agonía terminaría y que ella esperaba su regreso a casa. Sin embargo, todas las esperanzas de encontrar a Yara con vida desaparecieron tres meses después de los hechos. La tarde del 26 de febrero del 2011, en un campo a 10 kilómetros de la casa de Yara, un hombre aficionado a los aviones a control remoto, se encontraba volando un modelo. Este tuvo algunas fallas y lo aterrizó entre unos pastizales. Mientras buscaba su avión, encontró los restos de una mujer. De inmediato, autoridades fueron enviadas a la zona. El cuerpo se encontraba en muy mal estado, pero por la ropa que llevaba se pudo deducir que se trataba de Yara. En el lugar se encontró su iPod, las llaves de su casa y la batería de su celular. A través de registros dentales, se confirmó que el cuerpo pertenecía a Yara. La autopsia determinó que había sido golpeada con una barra en la cabeza. También recibió apuñaladas en el cuello, tórax y espalda. Tenía heridas defensivas en las muñecas. Su ropa interior había sido cortada, pero la autopsia determinó que no hubo abuso sexual. Un dato importante en este caso es que en los pulmones de Yara se encontró rastros de cal provenientes de alguna construcción. Se determinó que Yara murió el mismo día que desapareció. Se estableció esto a través de los residuos de comida encontrados en su estómago. Sus heridas no eran profundas ni letales. A lo mucho, Yara hubiera sufrido alguna crisis de respiración por el corte que tuvo en el cuello, pero esto no la había matado. Al final, lo que mató a Yara fue lo débil que se encontraba y la baja temperatura que había ese día. El funeral de la pequeña se llevó a cabo en el polideportivo. La asistencia fue masiva. Solo se permitió entrar al lugar a familiares, amigos, profesores y autoridades invitadas. Para las demás personas se colocó pantallas en el exterior. De esta forma, todos fueron parte de la ceremonia. Sin ninguna evidencia o sospechoso, la misión que tenían las autoridades estaba clara. Buscar el ADN del sospechoso. El cuerpo de Yara había estado a la intemperie durante tres meses en una época fría del año. Esto quería decir que se había congelado y descongelado varias veces. Por una parte, esto era bueno, ya que si había algún rastro de ADN o fibras, estos se habrían congelado con ella. Pero a la vez, había la posibilidad de que de tanto congelar y descongelar, esta misma evidencia se haya perdido. En la ropa de Yara se hallaron varios rastros de sangre. En abril de 2011 se determinó que algunas pequeñas gotas de sangre que fueron encontradas en la manga de su chaqueta pertenecían a Silvia Brenna, la entrenadora de Yara. Ella y toda su familia fueron interrogados. Se pudo comprobar sus cortadas y se determinó que lo más seguro es que esas pequeñas gotas hayan llegado a la manga debido a los entrenamientos. En la ropa de Yara se encontraron 16 manchas de sangre que tenían un perfil genético masculino mezclado con el ADN de Yara. Los investigadores analizaron minuciosamente la ropa en busca de una muestra aislada de este perfil y la consiguieron en mayo del 2011. Esta pequeña mancha de sangre fue recuperada de la ropa interior de Yara. Lo más seguro es que su atacante se había cortado el dedo mientras cortaba su ropa interior. Los científicos realizaron un análisis genético a esta muestra y se determinó que el criminal tenía ancestros en Bérgamo. También se estableció que el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Yara no era una zona de fácil acceso, así que el criminal debía ser alguien que conocía el lugar. Las autoridades comenzaron una larga tarea, la de recolectar muestras de ADN. Se tomó muestras de la familia de Yara, de amigos, conocidos, profesores, gente del polideportivo, trabajadores de obras, personas que frecuentaban una discoteca que quedaba cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Yara y de muchos más lugares. Al final se recolectó 18.000 muestras de ADN. Al mismo tiempo los científicos aislaron del ADN el 50% del perfil paterno del sospechoso, ya que el perfil sería muy similar en familiares paternos. Este perfil fue comparado con todas las muestras recopiladas por las autoridades. De esta forma, se llegó a encontrar a alguien que compartía el perfil genético paterno del sospechoso, un joven llamado Damiano Werinoni, quien era un habitual en la discoteca cercana al lugar donde se encontró a Yara y también era hijo de la empleada doméstica que había trabajado durante 10 años para la familia de Yara. Damiano no era una coincidencia al 100% con el ADN del sospechoso. Además, al momento del crimen, él se encontraba en Perú, así que fue eliminado de la lista de sospechosos. Las autoridades se centraron en investigar a su familia, intervinieron sus teléfonos y siguieron a todos los miembros de esta gran familia minuciosamente para poder recolectar ADN sin que se dieran cuenta. Se estableció que el ADN de tres primos de Damiano tenían una coincidencia más grande con la del sospechoso. Estos primos eran dos mujeres y un hombre. Se determinó que el varón, llamado Pierre Paolo Werinoni, tenía que ser padre, hermano o hijo del sospechoso. Los científicos estaban seguros a un 97% que este hombre tenía una relación directa con el sospechoso. Las autoridades estaban cerca de encontrar al responsable de este crimen, pero las cosas no fueron fáciles. Pierre no tenía hijos, hermanos y su padre, Giuseppe Werinoni, había muerto en 1999. Para continuar la investigación, se recuperó el ADN de Giuseppe de una postal antigua que había enviado y de su permiso de conducir. En ambos casos se despegó un sello y se recuperó el ADN del hombre. El 18 de septiembre del 2012 se determinó que había una posibilidad del 99% de que Giuseppe Werinoni sea el padre del sospechoso. Sin embargo, su único hijo era Pierre Paolo, quien no coincidía al 100% con el ADN del sospechoso. Para quitarse las dudas, el 7 de marzo del 2013 el cuerpo de Giuseppe Werinoni fue exhumado para recolectar su ADN y después de análisis se comprobó que Giuseppe efectivamente era el padre del sospechoso. El ADN del sospechoso se volvió a comparar con el de Pierre, pero esta vez se tomó el 50% que provenía de la madre y se determinó que Pierre y el sospechoso eran hijos de diferentes mujeres. Esto quería decir que Giuseppe tuvo un hijo fuera del matrimonio. Su viuda aseguró que él nunca le había contado que tuviera un hijo antes de casarse y mientras estuvieron casados, él fue un esposo muy devoto, pero los científicos estaban seguros de que Giuseppe tenía un hijo no reconocido. Giuseppe había trabajado como conductor de autobús y sus compañeros lo describieron como un Casanova. Él había trabajado haciendo recorridos a fábricas textiles donde conoció muchas mujeres. Se interrogó a amigos y a familiares de Giuseppe y poco a poco se fue recolectando nombres de mujeres que podían haber tenido una aventura con él. En total se recolectaron 532 muestras de ADN de mujeres que en algún momento de su vida se habían cruzado con Giuseppe, pero ninguna de estas coincidió con el ADN del sospechoso. Para finales del 2013 la investigación se estancó. Las autoridades temían que todo el esfuerzo puesto en el caso haya sido en vano, ya que legalmente les quedaba solo un año más para continuar con la investigación. Sin ninguna nueva evidencia, el caso sería cerrado. Nuevos expertos fueron enviados a trabajar en este caso. Ellos decidieron volver a analizar el 50% del ADN de sospechoso que venía de la madre y establecieron que ella tenía un gen no muy común llamado Alelo 26. Con este nuevo hallazgo deciden buscar este Alelo 26 en nuevas muestras que serían tomadas de mujeres en Bérgamo. Sin embargo, una de las científicas sugiere que se busque este Alelo en las 532 muestras que ya habían sido analizadas, las de las mujeres que posiblemente tuvieron una relación con Giuseppe. El equipo no estaba de acuerdo en volver a invertir en un análisis con estas muestras, pero al final se aceptó la petición y en junio del 2014 el Alelo 26 fue encontrado en una de estas muestras, la que pertenecía a una mujer llamada Esther Arzufy. Ese momento se descubrió que en el primer análisis realizado a las 532 muestras no hubo coincidencias porque el laboratorio había cometido un gran error. Había comparado las muestras con el ADN de Yara y no con el de sospechoso. Esther Arzufy estaba casada con Giovanni Bocetti desde 1966. A lo largo del matrimonio, la pareja había tenido tres hijos. En 1970, Esther dio a luz a dos mellizos, Leticia y Máximo, y en 1975 a un niño llamado Fabio. A través de los análisis realizados al ADN del sospechoso, se determinó que este hombre tenía los ojos azules. Los dos hijos de Esther, Fabio y Máximo, eran diferentes físicamente. Lo que más destacaba era su color de ojos. Fabio los tenía oscuros y Máximo azules. Con esta información, la policía comenzó a seguir los movimientos de cerca de Máximo. Máximo era un soldador que trabajaba en construcciones. Para ese momento tenía 44 años de edad, no tenía antecedentes criminales, estaba casado y tenía tres hijos. La policía lo siguió de cerca para encontrar la manera de recolectar una muestra de ADN sin levantar sospechas. Es así que montaron una parada de colemia en una carretera que usualmente tomaba. El policía, encargado de hacer el test, le pidió a Máximo que soplara y minutos después le volvió a pedir que soplara, ya que la primera prueba había tenido una falla. De esta forma, las autoridades recolectaron dos muestras de ADN para compararlas con las del sospechoso. El domingo 15 de junio del 2014, el laboratorio confirmó que el ADN de Máximo Bocetti era el mismo encontrado en la ropa interior de Yara. El día lunes, la policía fue al lugar de trabajo de Máximo. Para ese momento, él estaba trabajando en una obra de construcción. Apenas Máximo notó que la policía entraba, él intentó huir. Se desató una persecución y Máximo fue arrestado. El jefe de la construcción, extrañado por esta situación, se acercó a la policía y les dijo que tenía todos los papeles en orden de esta obra, pero la policía le dijo que no lo estaban arrestando por cosas de trabajo, sino por ser el principal sospechoso en el caso de Yara. En la comisaría, Máximo se enteró que su padre no era su padre biológico. Le leyeron sus cargos y le dijeron que fue arrestado por una muestra de ADN recuperada de la ropa interior de Yara. Él negó ser el responsable de este crimen y su esposa testificó que el día de los hechos, él había llegado un poco tarde a casa, pero estaba segura que a la hora del crimen ella se encontraba con Máximo en su hogar. Él se defendió diciendo que sufría de hemorragias nasales y que casi siempre se limpiaba la sangre con pañuelos que luego guardaba en su caja de herramientas, pero esta caja había sido robada. Quizás el criminal había tocado sus herramientas y de esta forma la sangre había llegado hasta Yara. Se comprobó que el celular de Máximo había estado activo en la misma zona donde el celular de Yara se había conectado antes de apagarse. Allí recibió una llamada, luego se apagó y volvió a tener actividad a las 7 de la mañana. Su camioneta era el mismo modelo de auto que las cámaras de seguridad de la zona habían captado rondando por el lugar. Su auto fue analizado y en el tapizado se hallaron las mismas partículas de cal y metales que la autopsia había encontrado en los pulmones de Yara. También de los restos de Yara se recuperaron hebras textiles que coincidían con la tela de los asientos del auto de Máximo. El 27 de abril de 2015 comenzó el juicio contra Máximo. Desde el comienzo, las autoridades pidieron que la condena sea cadena perpetua y la defensa de Máximo pidió que la condena sea cambiada a arresto domiciliario, pedido que fue negado. Durante la investigación se registró la casa de Máximo y en su computador personal se encontró una gran cantidad de mujeres mayores simulando ser niñas. En ningún lugar de su casa se encontró el arma homicida. Un dato muy debatido en el juicio fue cómo se dio el crimen. No se pudo establecer si Yara subió voluntariamente al auto o fue obligada. Lo más seguro es que haya sido en contra de su voluntad. Se determinó que Máximo planeaba abusar de Yara en Mapelo, pero quizás no encontró un lugar accesible para su crimen y regresó a Vembrate Disopla. Condujo hasta el campo, abrió la puerta, Yara intentó huir y allí cedió el crimen. La defensa alegó que el ADN encontrado en el cuerpo de Yara no era válido, ya que la escena del crimen podría estar contaminada. También la defensa elaboró todo un caso en contra de Silvia Brenna, la entrenadora de Yara, quien fue llamada como testigo para hacerle algunas preguntas sobre Yara, pero al final fue cuestionada por la sangre encontrada en la manga de Yara que pertenecía a ella. La defensa demostró que el día de los hechos, a la hora que desapareció Yara, Silvia había enviado dos mensajes de texto a su hermano y luego los había borrado. Silvia no pudo recordar qué había enviado y por qué los había borrado. Al final el jurado no encontró nada sospechoso en Silvia. Por último, la defensa pidió que se volviera a realizar el análisis de ADN, pero la muestra recuperada de la ropa interior de Yara ya estaba agotada, así que su pedido fue negado. El 1 de julio del 2016, Massimo Bossetti fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de Yara Gambiracio con el agravante de crueldad, ya que la dejó morir de frío. Se le retiró la patria potestad de sus tres hijos y se estableció que debía pagar una indemnización a la familia Gambiracio y a sus abogados de 1.200.000 euros. La defensa de Massimo presentó varias apelaciones que fueron rechazadas. En el 2019, la defensa pidió acceso a toda la evidencia del caso para poder examinarla. Su pedido fue aceptado y después de revisarlos pidieron nuevos análisis. Pero siendo que el ADN ya estaba agotado y el caso oficialmente se considera cerrado, en el 2021 su pedido fue negado. La madre de Massimo, Esther, murió en abril del 2018. Hasta sus últimos días, negó haber tenido una relación con Giuseppe Guarinoni, dijo que la ciencia se equivocaba y defendió la inocencia de su hijo. Su esposo, Bossetti, murió durante el juicio en diciembre del 2015. Massimo obtuvo permiso para visitar a su padre en su lecho de muerte y él le aseguró que no era el responsable del crimen. La hermana melliza de Massimo recibió varias amenazas de muerte y fue hostigada por la sociedad. Actualmente Massimo se encuentra en prisión y podrá solicitar libertad condicional después de un mínimo de 26 años de condena. Mohamed fue absuelto de cualquier relación con el caso de Yara, recuperó su licencia de trabajar y la policía lo indemnizó con 9 mil euros por los días que pasó arrestado. Por último, un escritor y periodista ha planteado y defendido otra teoría, una en la que la muerte de Yara tiene algo que ver con el crimen organizado y tráfico de drogas, ya que resulta ser que la obra donde los perros perdieron el rastro de Yara para esa época era administrada por una empresa llamada Lobap. Esta empresa estaba a cargo del hijo de un empresario relacionado con el crimen organizado y en el 2011 Fulvio había estado trabajando para esta empresa como topógrafo. El periodista ha establecido que Yara fue asesinada ya que Fulvio había declarado en contra del hijo de este empresario que tenía relaciones con el crimen organizado en una investigación muy seria. Sin embargo, Fulvio ha negado que él haya declarado algo en contra de este hijo y no se ha encontrado evidencia que sustente esta teoría. A lo largo de este caso, la familia Gambiracio mantuvo su privacidad. Aparecieron en muy pocas ocasiones en los medios de comunicación y en el 2015 fundaron la ONG La Pasión de Yara, que se dedica a incentivar a adolescentes sin recursos a mantener y cumplir sus sueños deportivos. Desde entonces, Fulvio ha aparecido en medios de comunicación y en varios eventos relacionados con la ONG. Mi sueño es que dentro de algunos años el 51% de las personas asocie el nombre de Yara a los proyectos de la ONG y a los resultados obtenidos, para no dejar que se apaguen los sueños deportivos de los jóvenes de familias pobres y que solo el 49% de la gente asocia a Yara a la tragedia que sufrió. Comentario de Fulvio. Se han escrito varios libros sobre este caso. En el 2021, Netflix estrenó la película Yara, dirigida por Marco Tulio Giordana, que cuenta una recreación de la investigación policial que llegó a dar con el responsable de este crimen. Y eso fue todo sobre el trágico caso de Yara Gambirazo. A la final se realizaron 23 mil pruebas de ADN y se gastaron millones de euros para darle un cierre a este caso. Hay que reconocer el gran trabajo realizado por las autoridades y en especial el de Leticia Ruggeri, la persona encargada de este caso. Ella nunca se dio por vencida, siempre buscó nuevas formas de seguir buscando al criminal y fue ella quien autorizó todos los procesos que lograron encontrar al criminal. Un dato que ha sido muy debatido sobre este caso es que a lo largo de la investigación las autoridades interceptaron muchos teléfonos celulares y escucharon conversaciones, tuvieron registros y prácticamente violaron la privacidad personal. Además que esto los llevó a arrestar a una persona inocente. Sin embargo, fueron estos mismos registros telefónicos los que ayudaron a resolver el caso. Esta historia nos muestra de nuevo el gran poder que tiene la tecnología para resolver un caso, aun si han pasado muchos años. Digan ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Están de acuerdo con que las autoridades intercepten nuestras llamadas, escuchan nuestras conversaciones personales y prácticamente invadan nuestra privacidad? ¿Tienen alguna duda de que Máximo no sea el responsable? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre ya las estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como cada semana les digo, yo soy muy feliz investigando, haciendo guiones, grabando, editando, animando para darles contenido de calidad. Hoy tuve de nuevo con mi invitado especial a mi bebé Pierce, quien está allá atrás durmiendo. Parece un oso de peluche, pero es un ser vivo, ahí respirando. Todo bonito y todo precioso, mi bebé. No lo voy a levantar para que lo saluden, porque la anterior vez lo levanté y estaba con medio somnoliento y luego ya no quiso dormir. Les comparto que este ha sido el día más frío que creo que he grabado un video, me estaba congelando, de hecho yo... ¡Ay! Yo había listado guantes para ponerme, pero ya los dejé por ahí. Ya estoy puesta doble saco y me puse gorrita y todo porque iba a usar otro outfit para el video, pero ya pues me congelo si no uso este saco. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyenme directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayuda mucho para mantener mi canal y ustedes reciben varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye, 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 bye.